Bueno, pues bien, buenas tardes. Bueno, la idea de hoy es hacer un club de revistas acerca de la videolaringoscopia versus la laringoscopia directa. Este es el estudio que vamos a evaluar y a detallar más adelante. La idea de este club de revistas es, pues primero, determinar también la importancia del uso de la videolaringoscopia como una herramienta que nos permita mejorar, optimizar la parte de asegurar la vida aérea de los pacientes y lo otro es de saber, pues en realidad, en comparación con lo que venimos haciendo convencionalmente, si hay o no una diferencia que impacte sobre el resultado de estos pacientes. Este es el autor del libro. El señor se llama Matthew Precker. Él es emergenciólogo especialista en cuidado intensivo y en medicina pulmonar. Trabaja en este hospital de Minneapolis y pues ha tenido alrededor de 117 publicaciones. Casi todas sus publicaciones están enfocadas a la vida aérea y la fisiopatología pulmonar y pues digamos que es como una de las personas que más ha estudiado acerca del uso de estas herramientas de la vida aérea. La verdad, el artículo está publicado en esta revista que todos conocemos, el New England Journal, una revista que lleva, pues es la más importante en este momento en cuanto a literatura médica que tenemos. Inició en 1812 y está activa hasta en la actualidad. Tiene más de 200 años de publicaciones continuas con un H-índex de 1130 y pues está calificada en el cuartel 1 como una de las revistas más importantes. Para los antecedentes y entonces para iniciar, ¿por qué es importante determinar o por qué este tema debe ser importante en especial para nosotros? A nivel mundial, casi un millón y medio de adultos en estado crítico requieren una intubación orotraqueal en un entorno diferente al quirófano, en donde en este contexto digamos que no habría una persona experta en vía aérea, por lo que nosotros consideramos que es la definición de un experto en vía aérea que habla más de los anestesiólogos. Y anualmente hasta el 30% de estas intubaciones van a fracasar al primer intento, lo que va a conllevar no solo a que el paciente vaya a presentar más complicaciones derivadas de este fallo, tanto ventilatorias como hemodinámicas, por el requerimiento de mayor número de medicamentos, sino que también lo pone a riesgo de otras alteraciones como la broncoaspiración, que es una de las complicaciones más grandes que tiene una intubación fallida. Y hasta el 80% de los pacientes que se intuban en los servicios de urgencias o UCI se intuban a nivel mundial con laringoscopia directa, lo que nos da una idea de que a pesar de contar con la herramienta de la videolaringoscopia, en realidad no es algo que esté muy utilizado a nivel mundial, no en todas partes, y eso entraría a hacernos pensar si es, ya sea por el entrenamiento que se requiere para el uso de la videolaringoscopia, porque no se cuenta con el recurso o porque ya determinamos que va a ser el plan B del manejo de la vía aérea en los pacientes críticos. En Colombia digamos que estamos muy cerca a lo que se considera a nivel mundial, casi el 30% de las intubaciones son fallidas al primer intento y dentro de las complicaciones graves que más se determinan son la broncoaspiración, las lesiones de la vía aérea y la apoxia cerebral secundaria, pues al periodo de hipoxia grande que va a tener el paciente mientras se hace el segundo intento. Entonces, ¿por qué esto es importante y por qué hay que tenerlo en cuenta? Porque hay una, digamos que con base a esto ha empezado una campaña en mejorar la intubación al primer intento, en especial en los pacientes críticos. ¿Qué se define como intubación al primer intento? Que yo coloque el tubo endotraqueal utilizando un laringoscopio en una sola inserción del mismo, o que coloque el tubo endotraqueal con una sola inserción del laringoscopio más una guía e insertar el tubo endotraqueal al primer intento. ¿Por qué esto es importante? Porque entre más intentos se hagan más aumento de incidencias de eventos adversos como los que mencioné anteriormente van a ocurrir y eso va a complicar la condición del paciente que de por sí es crítica. Este es uno de los estudios más viejos que hay, pero es uno de los que, digamos, más citan en la mayoría de los estudios que salieron de allí en adelante, en realidad este estudio lo que hizo fue hacer de manera prospectiva un análisis de unos datos retrospectivos para evaluar cuáles habían sido las complicaciones más comunes de la intubación cuando no se lograba el primer intento y qué porcentaje de esos pacientes no lograban una intubación al primer intento. Entonces lo que ellos hicieron fue, en dos centros de atención por un periodo de cuatro años, se recopilaron los datos de los pacientes que habían requerido intubación en escenarios diferentes al quirófano y lo que hicieron fue determinar de esos cuántos habían presentado una intubación exitosa al primer intento y cuáles habían sido las complicaciones más frecuentes cuando esa intubación no se lograba el primer intento. Entonces ellos dicen, de los pacientes que se llevaron a intubación en estado crítico, el 14.2% nada más se logró intubar al primer intento versus el 53% que requirieron más intentos a la hora de intubación. Y dentro de las complicaciones más importantes que tenían era la desaturación por los periodos prolongados de hipoxia al que se sometía el paciente al no lograr el aseguramiento de la vía aire del primer intento, la broncoaspiración y la intubación esofágica, que son como digamos de entrada las tres complicaciones más grandes que tienen esos pacientes. Y de esas complicaciones están derivadas también las complicaciones posteriormente que presentan durante el resto de la hospitalización como las neumonías asociadas a la ventilación o las alteraciones de la vía aérea que terminan en requerimiento de tracheostomía y prolongan la ventilación mecánica y la estancia hospitalaria. De ahí entonces sale la herramienta de la videolaringoscopia. ¿Qué es un videolaringoscopio? Es básicamente un laringoscopio convencional al que se le pone una luz y una cámara en la punta. Eso va a depender obviamente del diseño y del tipo del laringoscopio, pero básicamente eso es lo que nosotros vamos a encontrar. El uso del laringoscopio lo vamos a determinar de acuerdo al paciente, si dentro de nuestros predictores de vía aérea, aunque dentro de los pacientes críticos no usamos la mayoría de los predictores, el hecho de ser un paciente crítico ya le da una condición de que probablemente vaya a tener una vía aérea fisiológica que sea difícil, así no tengamos predictores anatómicos de dificultad. También pues obviamente la cavidad que vamos a ver, el ambiente si estamos en un cicloreofano de urgencias, vamos a ver que la mayoría de los estudios de videolaringoscopia versus laringoscopia directa van a estar en ambientes diferentes a quirófano por esta misma razón y pues de la experiencia que tenga el operador para la realización de la videolaringoscopia. La diferencia grande va a estar, uno pues lógicamente que vamos a tener una cámara que puede estar en la punta de la hoja o en la punta del tubo, pues de la guía por donde se avanza el tubo dependiendo de cuál sea el diseño y va a ser una hoja más hiperangulada que nos va a permitir mejorar la visualización de la vía aérea hasta en 60 grados a comparación de la laringoscopia directa que solo nos da 15 grados de visibilidad. Cuando nosotros hacemos laringoscopia directa lo que nosotros buscamos es meter la hoja del laringo al encontrar la epiglotis y tratar de hundir ese espacio en el que se encuentra el ligamento que permite levantar la glotis y visualizar las vías, las cuerdas bucales para pasar el tubo. Con la videolaringoscopia no hay necesidad de hacer todo el movimiento porque la videolaringoscopia va a llegar directamente a visualizar las cuerdas vocales. En los escenarios como por ejemplo los escenarios de urgencias donde los pacientes de entrada pueden tener condiciones como limitación para la hiperextensión de la columna o que tienen riesgo de perder la vía aérea por secreciones, digamos que esta es una herramienta que es útil en ese sentido. Estos son como los tipos de laringoscopio que vamos a ver, van a estar clasificados dependiendo de la hoja. Hay laringoscopios que tienen hojas Macintosh convencionales como las de la videolaringoscopia directa con la diferencia que van a tener una cámara en la punta que permite visualizar en una cámara la vía aérea y la hiperangulada que nos va a mejorar más en esta parte de la hiperangulación a 60 grados y va a tener una cámara que puede estar normalmente al lado de la punta, no en la punta como tal, lo que impide pues que con la salida del aire desempañe la cámara y puede ser con o sin canal y estos son como los más comunes. Como para ahí familiarizarlos, estos son de los más comunes y dentro de los otros está estos. El CIMAC es uno de los que más se nombran porque es el que más utilizan en el desarrollo de los estudios y tiene pues digamos que la ventaja de que la hoja está separada de la cámara y el que está haciendo el procedimiento pues va a guiarse directamente por una cámara que tiene al frente y no va a tener el riesgo pues que ver acá directamente la cámara pegada a la hoja. ¿Cuáles son digamos que las ventajas de tener un videolaringoscopio que es portátil, que te da una visión panorámica de la glotis de 45 a 60 grados, que reduce la manipulación de los tejidos, no requiere que no alinee el eje sobre todo en los pacientes en los que tienen limitación en la movilidad de la columna, se puede intubar en posición neutra y tiene más tasa de éxito y eso lo vamos a ver con los estudios que les voy a mostrar de intubación al primer intento a las cosas digamos que tiene en contra, primero que requiere una curva de aprendizaje que es variable, los anestesiólogos definen una curva de aprendizaje con un videolaringoscopio al menos 50 intentos de videolaringoscopio exitosos al primer intento, para allí ya se considera que la persona tiene una curva de aprendizaje para el uso de videolaringoscopia sin problema. Una visión bidimensional, esto puede tener algo en contra y es que es jugar con las distancias, a veces dependiendo de la ubicación de la cámara, uno no puede estar completamente consciente de la distancia en la que está y la colocación del tubo se dificulta más y eso hace que a veces uno choque con los aritenoides y se genere más trauma, por eso se requiere también pues un entrenamiento en esto. Las secreciones del paciente en estos contextos pueden obstaculizar la visualización porque tapan la cámara son más costosos y en los pacientes que tienen anatomías del cuello más alteradas, digamos que el uso de la vidolaringoscopia es un poco más difícil porque nosotros no estamos haciendo una visualización directa sino que hay que entrar a encontrar la anatomía con la cámara pero pues eso todo es cuestión de tener curva para poder aprender a manejar esa situación. Este es uno de los estudios de los más importantes que nombran en la mayoría de las revisiones en general es un estudio que se publicó en el 2014 es un ensayo clínico prospectivo aleatorizado multicéntrico no ciego que se hizo en los servicios de urgencias y de trauma en Chicago con un total de 198 pacientes que se dividieron de esa manera 95 para la laringoscopia directa y 103 para la vidolaringoscopia y lo que ellos querían medir era el éxito al primer intento de intubación lo que ellos hicieron básicamente fue llegaba el paciente esto se hizo con un videolaringoscopio SIMAC que permitía que con el mismo laringoscopio se pudiera hacer tanto la laringoscopia directa como la videolaringoscopia entonces simplemente al momento de la aleatorización si tocaba la laringoscopia directa tapaban la cámara y el operador hacía la laringoscopia directa y si era el grupo de violaringoscopia pues se descubría la cámara y se hacía la laringoscopia con la cámara como videolaringoscopia dentro de los digamos que objetivos secundarios que tenían acá que querían encontrar era cuánto había durado la intubación el número de intentos que habían requerido para lograr una intubación adecuada acá describían que el primer intento se hacía de acuerdo a la aleatorización pero si era fallido el segundo intento se podía hacer de cualquiera de las dos formas si había presentado hipoxemia per intubación si había requerido dispositivos de rescate o si había presentado neumonías por aspiración posteriormente esta es la tabla 1 donde se muestra pues las características de los pacientes al inicio este estudio tiene la particularidad que es de los pocos estudios que muestran los medicamentos que se utilizaron durante la inducción de estos pacientes y vamos a ver que en el desarrollo de la charla los demás estudios no hacen tanto énfasis en esto y es criticado porque consideran que a lo mejor el uso de medicamentos en diferentes condiciones y pues que no fuera tan homogéneo entre los grupos de comparación sea una de las causas por las que los resultados son tan variables y pueden irse a uno o al otro lado pues que corresponda la decisión de intubar la mayoría de sus pacientes fueron intubados por alteraciones del estado de conciencia y dentro de los resultados que ellos encontraron es que en realidad si bien había una mejor una tendencia que fuera mayor el éxito de intubación al primer intento en los pacientes con videolaringoscopia no había una diferencia que alcanzara a ser significativa para determinar que uno era superior al otro y que por esa razón pues era mejor utilizar el videolaringoscopio versus la laringoscopia directa al igual que dentro de las complicaciones posteriores que ellos evaluaron como las neumonías por aspiración la hipoxemia e incluso la duración de la intubación que tendía a ser un poco más larga en los pacientes que se intubaron con videolaringoscopia tampoco una diferencia importante de ahí que ellos dijeran que pues no había una diferencia entre usar un videolaringo versus una laringoscopia directa utilizando el dispositivo SIMAC porque fue pues el que usaron para eso para determinar el éxito en el primer paso ni la duración de la intubación ni las neumonías por aspiración o la estancia hospitalaria que conllevaba esta y vamos a ver que en realidad en el transcurso de los años desde más o menos desde el 2013 2014 que entró en furor como los estudios que involucraban la comparación de estas dos estrategias los resultados son variables hay muchos estudios que dan a favor de la videolaringoscopia pero hay otros que dicen en realidad no hay una diferencia y va a depender más de la experticia del operador al momento de desarrollar la intubación con videolaringoscopio que puede generar algo más a favor de la videolaringoscopia después salió este estudio es una revisión sistemática de un metaanálisis de acá sale la mayoría de la epidemiología este estudio salió en el 2010 pues se publicó en el 2018 fue hasta el 2017 se incluyeron 32 estudios en un total de 15.000 pacientes que se intubaron con videolaringoscopia o laringoscopia directa con estos valores 6.000 versus 8.000 pacientes y la última actualización se hizo en octubre del 2017 estas fueron las bases de datos que utilizaron para sacar los estudios se incluyeron todo tipo de estudios ensayos clínicos estudios observacionales y lo que medían era la tasa de intubación al primer intento en diferentes lugares que incluían la UCI urgencias y el ambiente prehospitalario sacando pues a los quirófanos de este estudio lo que hicieron fue entonces poner los resultados dependiendo al sitio donde se habían estudiado de entrada pues uno puede ver que en realidad no es como que los estudios vayan a estar más a favor o en contra de uno en realidad la mayoría cruza en la unidad son pocos los que no y los que tienden a favorecer la laringoscopia directa son los estudios que se hicieron en el ambiente prehospitalario pero entra la duda de si el personal que atendía a estos pacientes de manera prehospitalaria pues no tenía un buen entrenamiento en la realización de laringoscopia teniendo en cuenta que se requiere una curva de aprendizaje y que eso haya hecho que pues fuera más o hubiera más fracaso al momento de usar la laringoscopia de ahí entonces que ellos concluyan ah bueno lo otro importante es que también la heterogeneidad heterogeneicidad de los estudios que se incluyeron en esta revisión es muy grande es casi del 84% entonces pues eso le va quitando valor pero era lo que había en evidencia hasta el 2017 que se hizo la última actualización de ahí entonces que ellos dijeran pues en realidad no hay un beneficio claro en definir en preferir la video laringoscopia de manera rutinaria en los pacientes y no debería utilizarse en todas las intubaciones en los servicios de emergencias o todos los servicios que sean pues por fuera del quirófano sino que debería dejarse para algunas situaciones en las que de entrada yo ya sé que la intubación va a ser difícil de ahí pues que digamos en el transcurso del tiempo nosotros tendamos a utilizar el video laringoscopia como una medida de rescate y no lo tomemos como una opción inicial incluso en las guías de vía aérea en la mayoría vamos a encontrar que la video laringoscopia está como plan B para el manejo de la vía aérea y no está de entrada como un plan A pero digamos que esto era lo que había hasta el 2017 después Cochrane en el 2022 sacó este esta nueva revisión ya contó con 222 estudios eran 26.000 pacientes que fueron sometidos a intubación neurotraqueal este solamente incluyó estudios aleatorizados y estudios cuasi aleatorizados fueron 21 estudios en total que se hicieron pues que se revisaron de pacientes que fueron intubados por fuera del quirófano UCI urgencias y el ambiente prehospitalar lo que se comparó entonces fue la video laringoscopia con una Macintosh versus la directa con una hiperangulada versus la directa y con una canalizada versus la directa y lo que ellos hicieron fue pues diferenciar de acuerdo al dispositivo para tratar de quitar el problema o el interrogante de si el problema en realidad era la falta de entrenamiento o si el dispositivo influía en los resultados que se habían determinado en realidad esto es mucho más largo esta fue como la más chiquita que había que resumía varias cosas y en realidad pues unos fueron muy heterogéneos los estudios y no hubo como muchos estudios que tuvieran que tendieran a favorecer más uno o la otra suele suceder lo mismo digamos habían estudios que favorecían más la laringoscopia directa pero estos estudios eran en el en el ámbito prehospitalario y se volvían a decir lo mismo listo no será más bien que las personas que están realizando las el procedimiento no están entrenados entonces ellos dicen la video laringoscopia en todos los diseños probablemente reduce la la tasa de intubación fallida y dan tasas más altas de intubación exitosa al primer intento con mejores vistas de la glotis y ellos recomiendan que puede proporcionar un perfil de riesgo más seguro en comparación a la laringoscopia directa en los adultos que son intubados en condiciones de emergencia lo que digamos que es como llamativo porque los estudios que se incluyeron acá fueron los mismos estudios del 2017 más tres o cuatro estudios adicionales que salieron del 2020 hacia acá que son grandes porque se hicieron en época de pandemia donde obviamente la laringoscopia fue mucho mayor y este en comparación al previo del 2017 si dio más a favor de la video laringoscopia sería una herramienta para nosotros determinar el éxito en la primera intubación bueno y este que es el que ya vamos a revisar que es un ensayo clínico lo que ellos querían evaluar era el uso de la video laringoscopia en comparación con la laringoscopia directa va a mejorar la tasa de éxito al primer intento en pacientes adultos en estado crítico se utilizaron adultos que estuvieron en estado crítico ya fueran las unidades de cuidado intensivo o en los servicios de urgencias la intervención fue la video laringoscopia comparada pues con la laringoscopia directa lo que querían evaluar era mejorar la tasa de éxito de intubación al primer intento y se hizo entre marzo del 2022 y noviembre del 2022 es un ensayo que ellos determinan pragmático una de las cualidades de este estudio es que se hizo en centros de salud que eran hospitales universitarios y la otra cualidad importante es que los operadores que desarrollaron la intubación eran residentes o fellows fueron la mayoría fueron residentes o fellows de cuidado intensivo o de medicina de emergencias es un estudio aleatorizado de grupos paralelos sin cegamiento vamos a ver ahora por qué en 11 centros de Estados Unidos en total terminaron siendo 1417 pacientes 7 departamentos de emergencias y 10 unidades de cuidado intensivo no se firmó consentimiento informado pero no hubo problemas éticos por esto porque el paciente estaba en condición crítica y no tenía la capacidad de firmar un consentimiento en ese momento y tuvo aprobación por el comité de ética y por todas las agencias reguladoras de Estados Unidos los criterios de inclusión en realidad fueron muy amplios y eso es lo que también hace que este estudio lo denominen como pragmático porque en general fueron todos los pacientes adultos que no estuvieran embarazadas y que necesitaran intubación neurotraqueal pero dentro de los estudios de los criterios de exclusión estaban listos que fueran niños o que estuvieran embarazadas que fueran prisioneros o que por la condición del paciente se determinara desde el inicio que iba a necesitar una o la otra si el paciente venía digamos con muchas múltiples secreciones en la vía aérea no se sometía a la aleatorización sino que de entrada ya se hacía video laringoscopia directa por el riesgo después de perder la vía aérea haciendo una video laringoscopia las limitaciones o que el paciente necesitara una intubación de entrada lo que se hizo fue una asignación uno a uno y se estratificaba de acuerdo al uso del video laringoscopio o el laringoscopio entonces el paciente en el servicio era evaluado por el clínico que determinaba si cumplía o no con los criterios de inclusión y en especial con los de exclusión que no requiriera pues video laringoscopia o laringoscopia directa y que requiriera una intubación de allí lo que se hacía era que en unos sobres cerrados después de que ya el clínico decía si hay que intubarlo y pues no no cumple con los criterios de exclusión traían un sobre cerrado y abría y en ese momento el operador conocía cuál de las dos técnicas eran las que tenían que hacer para realizar la intubación del paciente la aleatorización también se hizo por bloques de 6 y 8 porque pues era muy fácil entrar en un sesgo si se hacía 1, 1, 1, 1, 1 porque se iba a conocer la secuencia entonces lo que ellos hicieron fue dividirlo por hospitales y por bloques y se intercalaban bloques de 6 bloques de 8 bloques de 6 bloques de 8 para que en ningún momento se conociera la secuencia de aleatorización y pues siempre fuera como sorpresa para el operador que era lo que iba a continuar entonces el operador lo que hacía era videolaryngoscopia o laryngoscopia todos los pacientes se intubaron con un buggy o estilete para tratar de disminuir que hubieran otras condiciones que pudieran explicar el fallo de la intubación se determinaba la intubación con capnografía y se determinaba que era una intubación exitosa cuando se lograba colocar el tubo con una sola inserción de la pala del laryngoscopio en la boca del paciente o una sola inserción del buggy seguida de la introducción del tubo erotraquial posterior a esto el operador evaluaba el grado de formac que tenía el paciente durante la intubación y pues lo daba como un dato pero además del operador había un observador que era externo no participaba durante la intubación y él recopilaba unos datos dentro de los datos estaban el número de intentos que tuvo que hacer el operador la duración de la intubación cuál fue la saturación y la presión más baja del paciente durante la intubación y la inducción y posterior a la intubación y pues llenaba un formulario y luego el mismo operador explicaba en el formulario cuáles consideraba que habían sido las razones para el fracaso de la intubación cuáles habían sido las complicaciones del procedimiento y cuántas intubaciones previas a esa había realizado con uno o con el otro dispositivo entonces lo que buscábamos era intubación exitosa al primer intento y dentro de las complicaciones secundarias cuáles eran las complicaciones graves de la intubación ellos definían complicaciones graves básicamente como pacientes que tuvieran hipotensión con requerimiento de aumento o de uso de inotropía y pues los periodos largos de hipoxemia dentro de los otros desenlaces secundarios que buscaban ellos los dividieron así entonces hablaban de resultados exploratorios que hablaban pues de la duración de la laringoscopia si había o no intubación traqueal o era intubación esofágica la intubación exitosa sin complicaciones cuál había sido el motivo del fracaso de ahí que ellos hicieran la encuesta posterior al operador para determinar esto y si había ocurrido aspiración durante la intubación dentro de los resultados exploratorios o de seguridad la intubación esofágica y la lesión a los dientes y dentro de lo que ellos determinaron como resultados clínicos exploratorios el requerimiento de estancias prolongadas en UCI y la hospitalización prolongada también en general inicialmente para el cálculo de la muestra el estudio contó con 1717 pacientes que llegaron al análisis primario estaban divididos 705 para la laringoscopia con videolaringoscopio y 712 para la laringoscopia directa ellos buscaban que hubiera una diferencia absoluta del 5% con una potencia estadística del 90% y para eso ellos habían calculado alrededor de 1920 pacientes para tener 960 por cada grupo pero asumiendo que podía haber unos datos faltantes de hasta el 4% terminaron diciendo que requería alrededor de 2000 pacientes para tener 1000 pacientes en cada brazo y determinaron un límite de interrupción de eficacia con una P que fuera menor a 0.001 y de allí que el 1 de octubre del 2022 cuando se metió al estudio del paciente número 1000 se dieron cuenta que a ese momento el 86% de los pacientes con biolaryngoscopia y el 72% de la laringoscopia directa ya habían alcanzado el objetivo primario con una P que estaba en 0.0007 o sea que era menor a lo que ellos ya habían determinado como un límite de interrupción y las agencias pues de seguimiento y de vigilancia les recomendaron que si bien ya habíamos alcanzado casi en un 85% el éxito de la intubación con las técnicas que habíamos previsto pues que suspendieran el estudio el estudio finalmente se suspendió el 17 de noviembre del 2022 alcanzando un total de 1420 pacientes entonces se terminó una P significativa menor a 0.001 con una potencia estadística del 90% se hizo con un análisis de intención a tratar y ahora vamos a ver en las tablas que a pesar de que hubo pacientes que se les hizo intubación con videolaringoscopia y pertenecían al grupo de laringoscopia directa igual fueron pues evaluados en el grupo de laringoscopia directa también donde iniciaron el estudio se hicieron análisis de sensibilidad pre-especificados para pues mejorar de esa manera la solidez de los resultados las variables categóricas fueron con OR con un intervalo de confianza del 95% las otras variables que no eran categóricas las continuas no se dicotomizaron en el análisis solamente para la presentación de los resultados en general no hubo pérdida de resultados en total pues porque el paciente llegaba directamente ahí se intubaba y seguía y dentro de lo que ellos consideraban como complicaciones secundarias tampoco se perdieron los datos para ser evaluados posteriormente se hizo pues un análisis de casos complejos con los resultados exploratorios excluyendo los datos faltantes pero en los casos que habían datos faltantes se hizo la imputación múltiple que tengo entendido que es como asumir que dependiendo de la tendencia que hubiera podido pues cuáles hubieran podido ser esos resultados para que no influyeran pues dentro del resultado grande que estábamos buscando y ya dentro de los resultados entonces para la muestra final habían iniciado con un total de 1947 pacientes de esos 39 no cumplían con los criterios de inclusión 488 tenían algún criterio de exclusión terminaron en 1420 que inicialmente eran 707 para videolaringoscopia 713 para laringoscopia directa pero se excluyeron tres pacientes que eran reclusos dos para el grupo de videolaringo y uno para el de laringoscopia directa y terminaron los brazos así 705 versus 712 esta es la tabla 1 que muestra las características en realidad las características son muy similares entre los dos grupos los dos grupos quedaron muy homogéneos de las cosas que llamaban la atención pues estos fueron la cantidad de pacientes que se hicieron en ambos sitios pues tanto en urgencias como en UCI porque pues una de las de las cosas que más se nombraban en los otros estudios era si el sitio de la intubación influía si el paciente de urgencias era igual al paciente de la UCI entonces pues digamos que fueron muy similares para ambos grupos y algo que llamaba la atención y que vamos a tener presente para luego evaluar los resultados es que de entrada los pacientes que habían presentado paro cardíaco antes de la intubación pues tendían a ser mayor en el grupo de la lingoscopia directa versus los pacientes que inicialmente estaban en video laryngoscopia lo que les mencionaba la mayoría de las intubaciones fueron hechas por residentes y fellows de cualquiera de las dos especialidades más de residentes que de fellows y si podemos ver acá en realidad la mayoría de estas personas tenían algo de entrenamiento en video laryngoscopia pero el porcentaje mayor de pacientes que se incluyeron para aunque fue igual en ambos grupos pues si fue mayor en los pacientes que ya tenían algo de entrenamiento en video laryngoscopia y que habían hecho algo pues curva durante su entrenamiento acá lo que les mencionaba hubo pacientes de laryngoscopia directa que posteriormente tuvieron que ser llevados a video laryngoscopia pero se tuvieron en cuenta para su grupo inicial también y dentro de las otras características está el Cormac que ellos debían determinar posterior a la intubación que llama la atención que la mayoría de estos pacientes en teoría son un Cormac 1 y tendrían una intubación fácil pero hay que tener en cuenta que el Cormac también es operador dependiente y no siempre a pesar de que está determinado cuáles son las características de cada uno de los Cormac pues puede que para alguien un Cormac uno sea para otro un Cormac 2 pero en total digamos que fueron muy homogéneos los resultados dentro de los desenlaces entonces de entrada ya si miramos que el 85% de los pacientes que fueron sometidos a video laryngoscopia directa alcanzaron una intubación exitosa al primer intento versus un 70% en los pacientes con video con laryngoscopia directa y dentro de los resultados pues primarios que vimos entonces pues si hubo una diferencia absoluta de 14.3 en estos pacientes que comparaban pues la video laryngoscopia con la laryngoscopia directa en realidad es una diferencia importante teniendo en cuenta el número de pacientes que tenían y pues digamos que el intervalo de confianza estaba entre 9.9 y 18.7 o sea que digamos que si tenía algo de significancia estadística con una PEC era menor a 0.01 dentro de las complicaciones secundarias que ellos evaluaban el incremento o el uso de vasoactivos no fue tan diferente para los dos pacientes para los dos grupos de pacientes y no alcanzaba a ser tan significativo pero si había una diferencia en los pacientes que presentaron paro cardíaco o muerte pues paro cardíaco que terminaran muerte pero tenemos que tener en cuenta también que al ingreso al estudio y a la aleatorización pues ya era mayor el número de pacientes que habían presentado paro cardíaco previo a la intubación los que lo ponían lo que ponían en riesgo a estos pacientes de probablemente presentar un nuevo paro cardíaco posterior a la intubación y pudiera ser una de las razones por las que sí fue mayor en los pacientes con laringoscopia directa dentro de lo cuando ya ellos lo organizan pues por los resultados de los desenlaces exploratorios y desenlaces de seguridad y los desenlaces clínicos en general pues no hubo como una diferencia importante entre estos solamente en los pacientes que pues requiere que tenían éxito a la intubación al primer intento con la laringoscopia independientemente pues sí tendía a ser mayor en los pacientes con la video laringoscopia pero para los demás desenlaces no hubo como una pues una diferencia significativa aunque evidentemente la intubación esofágica que era uno de los de seguridad que ellos determinaban pues sí fue mayor en los pacientes con laringoscopia directa y ya cuando se hace el análisis por subgrupos pues sí obviamente había una tendencia a que fuera mejor todos hacia la video laringoscopia que hacia la laringoscopia directa aquí solamente pues como para mostrarles en realidad fueron más los pacientes que fueron intubados por personas que ya contaban con un número de intubaciones previas que pudieran entrar dentro de la categoría de curva de aprendizaje para la realización de video laringoscopia y pues los que digamos que se acercaban más hacia el cero que pudieran ser más despreciables eran pues los que paradójicamente los que ya tenían mayor experticia al uso de la video laringoscopia que habían presentado más de 100 intubaciones la conclusión grande que ellos hacen entonces de este estudio es que los pacientes que van a estar gravemente enfermos y sometidos a intubación orotraqueal en los departamentos de urgencias o UCI pues van a el uso de un video laringoscopio va a mejorar la incidencia de intubación exitosa al primer intento en comparación con el uso de la laringoscopia directa y pues va a disminuir también todos los efectos adversos que va a haber secundario a esto dentro de las fortalezas que podemos sacar de este estudio pues uno fue multicéntrico fue de un diseño pragmático incluía instituciones con hospitales universitarios o sea que es muy aplicable también para el entorno en el que nosotros estamos y la mayoría de los procedimientos fueron realizados por personal información tuvieron pues una adecuada determinación del tamaño de muestra fueron bastantes pacientes más de 1400 y se recopilaron datos también por un observador que fue independiente al procedimiento y que no iba a intervenir como tal ni en la aleatorización ni en la realización del procedimiento hubo una buena adherencia no hubo datos faltantes que pudieran influir en los resultados los pacientes fueron muy similares en los dos grupos se hizo por análisis de intención a tratar por lo que va a mejorar todavía más como la fortaleza del estudio y pues se utilizaron criterios de parar el estudio ya que ya predeterminados antes del inicio lo que permitió pues la mejoría del estudio ya al haber obtenido el éxito y haber interrumpido cuando ya se había alcanzado esto con un análisis intermedio dentro de las debilidades pues todo se hizo en Estados Unidos en Chicago en realidad pues no sabemos qué tan generalizable sea a lo mejor para una institución como nosotros sí pero en otras instituciones de países de Sudamérica pues puede que no sea tan generalizable en realidad sólo participaron 387 operadores no hubo cegamiento era muy difícil hacer un cegamiento cuando la intervención la iba a hacer el operador pero pues digamos que eso limita un poquito la condición de base pudiera influir al igual que no había información sobre ni cómo se preoxigenó ni qué medicamentos se utilizaron que también pudieran influir en el desenlace de algunas de las complicaciones que mencionaban o incluso pues en el problema para tener una intubación exitosa al primer intento la vía aérea fue evaluada de manera subjetiva y pues eso va a estar muy influenciado y va a ser operador dependiente lo que puede ser pues más más subjetivo este estudio pues el estudio se detuvo prematuramente porque ya había alcanzado una tasa de éxito pero pues digamos que si hubiera corrido en el tiempo y hubiera alcanzado los 2000 pacientes no sabemos si hubiera podido cambiar en algún momento el resultado o si definitivamente iba a apoyar más al hecho de la videolaringoscopia y pues ellos definen que la mayoría eran residentes y felos que no se consideraban expertos en vía aérea entonces pues digamos que aunque no es una debilidad completa la puse aquí pues porque obviamente no es lo mismo intubarlo yo que intubarlo la doctora pero pues eso también pudiera ser una fortaleza porque lo hace más aplicable al resto de la población que no es experta en vía aérea que no es